¡Jugado! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh, por Dios santo! Mirá los Sixto, por favor, haciendo el baile del Koala. Quiero mostrarles algo. El musculoso no está agarrando nada. Mirá, es Sixto nada más que está... No se quiere soltar el hombre. Y quien se quedó sin el musculoso fue Sandra Cocillo. Sandra la dejaron solita. No pudo agarrarse de nadie. No a nadie la pudo alzar. ¡Aplausos para Sandra Cocillo, por favor! Muchas gracias, Sandra. Y lo vamos a despedir a Toni con un fuerte aplauso. Aplausos para Toni, por favor, el musculoso. Gracias, Toni. ¿Todo bien, viejo? ¡Perfecto! ¡Me encanta! Me encantan los espectadores de Halloween. Son como terroríficos. ¡Me encanta! ¡Me encanta! Así, bien enérgito. Arrastrado, el cuarto oscuro, musculoso. Es como que tu programa esta noche. Estoy feliz. Ojalá haya 31 de octubre todo el tiempo. ¡Vamos a ver cómo le va! ¡Atención! Hay un musculoso menos. Un participante menos. No se vale parar. Ya hay que bailar. ¿Cuándo digo preparados? ¿Listos? ¡Jugados! ¡Vamos bailando, Sarita! ¡Vamos bailando! ¡Dale, Asbel Valenzuela! ¡Quiero verte bailar! ¡Vamos, Sandra! Dalecito. ¡A Business Count! ¡Actorate! Que te canta! ¡Armando! ¡Bailando, Armando! ¡Bailando! ¡Bailando! Creo que más ritmo tiene un paro cardiaco que Armando, le voy a decir! Vamos, Armando... ... goal. No se vale pararse, venga Rosadita, ay, ay, ay. Esperá, Asbel, ¿qué pasa? Asbel, te lo van a quitar, ¿eh? No es abrazar la cosa. No es abrazar la cosa. Asbel, no es abrazar la cosa, ¿eh? Oye, cito la misma pose, viejo. La misma pose. André, ¿por qué no...? ¿Por qué no de costeleta? ¿Por qué nunca de costadito? ¿Por qué siempre...? Coala... Coala de una, ¿no? Y eso... Y eso que no se dio la vuelta todavía. ¿Sabés lo que me preocupa? Que como yo soy el más gordo de todo el grupo, si yo me pongo así de ladito, le va a pesar en los brazos. Entonces, la enganchadera es más fácil. Es todo por la soñadora. Solamente una participante quedó sin musculoso. Y, pues, Sarita, aplausos para Sarita, por favor, que se va a su mesón. Muchas gracias, Sarita. Y lo vamos a despedir a Sergio con este aplauso. Aplausos para Sergio. Muchas gracias, viejo querido. Ahí tenemos al... Mirá ese físico de Sergio, ¿eh? Gracias, Sergio. Y ahora sí. A ver cómo estamos. En el equipo rojo está Armando y Sixto. En el equipo azul está Sandra y Asbel. Dos a dos. Pardas. Veamos qué pasa. Atención. ¿Qué pasa, Sixto? Vamos a ver. A ver qué pose hace ahora, Sixto. Preparados. ¿Listos? Jugados. Báilelo. Vamos. No puede pisar la línea roja, Sandra. Báile en el círculo. Abuela me dejó una herencia. Vamos. Dejo un gato y dos conejos. Y a tu una vitrola. Alguien quedará afuera. Calzoncillo del abuelo. Con olor a bola. Eh, eh, ah. 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 Eh, ah, eh. Ay, ay, ay. Se quedó con las manos vacías. Esta vez, no hubo baile del koala. Esta vez, no hubo musculoso para él. Se quedó solo. Solo. Está en medio del estudio, desconsolado. Se agarra la pelona. Pensando, ¿por qué a mí? Y se va triste, así me sona. Pero con este aplauso del público. Aplausos para el sexto de Alasco. Que lo hizo muy bien. Le vamos a dar un aplauso fuerte a Diego. Muchas gracias, Diego. Ya está Diego. Me queda Armando nada más en el equipo rojo. Armando, sos el único. El último de los moicanos. Bailando en círculo, eh. Bailando en círculo. Astel. Se le acerca a Sandra rápidamente para hacer una estrategia. Parece que quieren eliminar a Armando. Vamos a ver qué es lo que pasa. Si Armando se queda así musculoso. El punto, o mejor dicho, los mil bolivianos se van para el equipo azul. Y acuérdense que el equipo rojo va perdiendo. ¡Empezamos! Cuando digo preparados, listos. ¡Jugados! ¡Sí! 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 ¡Jugados con círculosos! Mirá cómo lo bailan. No se vale pararse. ¡Vamos! ¡Vamos, Sandra! ¡No se vale pararse, Aspen! ¡Báilelo! ¡Báilelo! ¡Sandra, no vale! ¡No vale pararse, Sandra! ¡No vale pararse! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Quién se queda sin musculoso? ¿Quién se queda sin musculoso? ¡Quién se queda sin musculoso! ¡Aaah! ¡Ay, ay, 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 ay! Se ha quedado sin musculoso Hostel Valenzuela La galería del perro Ahora entiendo que no es súper, ¿verdad? Señores, le vamos a dar un aplauso fuerte a Roberto Gracias Roberto, aplauso para Roberto que nos deja Y nos quedamos solamente con Sergio Un musculoso, dos participantes Un musculoso, dos equipos ¿Quién se quedará con los mil bolivianos? Será Armando, será Sandra Empezamos, ¿cuándo digo? ¿Preparados, listos? ¡Jugados! A ver Armando A ver Sandra ¿El musculoso se saca todo? No ¿Se va a sacar todo? ¿Se va a sacar la polera? Oh por Dios ¿Se va a sacar la polera o no? Oh, bien Vamos Sandra, bailamos No se vale lo que está haciendo Sandra Bailando Ay, me da miedo Me da miedo Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ahora con 1.800 bolivianos El equipo rojo